El delantero de Universidad de Chile, Ronny Fernández, fue nominado de urgencia por el técnico de la selección chilena, Martín Lazarte, de cara a los compromisos de La Roja ante Uruguay y Brasil. Fernández fue citado ante la lesión de Luis Jiménez, quien quedó fuera de la lista luego de lesionarse en el duelo de Palestino ante Colo Colo. Para el ariete de los azules es su primera citación en la selección chilena absoluta y llega en un momento en que destaca en medio de la irregular campaña de la U. Antes participó en una sub-20 en un torneo amistoso en 2012. Claudio Bravo y el Real Betis alcanzaron un acuerdo para prolongar durante un año más la estadía del meta hasta la conclusión de la campaña 2022-2023, por lo que el contrato los une hasta el próximo 30 de junio, renovación que será oficial después de la final de la Copa del Rey, que enfrentará a los Béticos con Valencia. Hay que destacar que Claudio Bravo en las próximas semanas cumplirá 39 años y que llegó a los verdes y blancos en el verano del 2020, donde ha disputado 38 partidos oficiales, ya que la pasada campaña sufrió varias lesiones, y en la presente alterna la titularidad con el portugués Ruiz Silva. Jorge Valdivia aseguró que por su mente pasa fuerte la idea del retiro, y que lo más probable es que deje el fútbol profesional, así lo dejó saber en diálogo con el podcast Pelotazo al Vacío, del periodista Jorge Gómez, señalando lo siguiente. No he recibido nada, y ya desde que salí de México vengo analizando la opción de colgar los botines, es una decisión medio tomada, creo que no es tan difícil porque la vengo analizando hace un par de semanas, y lo más probable es que pase eso, es algo medio decidido, independiente si viene el Real Madrid. Joaquín Montesinos cerró un fin de semana soñado en México con los cholos de Tijuana, al derrotar por la cuenta mínima Juárez, donde el delantero chileno anotó el único gol. Montesinos no fue titular y arrancó el encuentro en la banca de suplentes, al inicio del segundo tiempo entró al campo de juego para destrabar el marcador. A los 85 minutos, Montesinos tuvo la gran opción de abrir la cuenta a través de un penal, sin embargo falló en esa ejecución. Un minuto después, el jugador de la roja anotó el único tanto del partido, olvidando el fallido penal. Este es el segundo gol que marca Joaquín en los cholos de Tijuana, en 7 duelos disputados. Ahora la dieta y volverá a Chile para sumarse a los trabajos de la selección chilena, para preparar la última doble fecha de las clasificatorias. Arturo Vidal dejó las tierras italianas, y este lunes fue uno de los primeros jugadores de la roja que arribó a Chile desde Europa para incorporarse a los trabajos de Martín Lazarte, de cara a las dos últimas fechas de las clasificatorias, en su llegada al volante saludó a los hinchas y entregó algunas palabras. Como lo dije el otro día, para de nuevo marcar o hacer historia con la selección y esperamos que sea así, así que nada, vamos a tratar de preparar la mejor forma. ¿Arturo la fe intacta en poder clasificar? Sí, sí, por eso estamos acá. Permiso. Bueno Furiosos por el fútbol, recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal Fútbol CL News.